hola amigos bienvenidos a mi canal un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos y si hay alguien a quien le puede interesar alguno de mis trabajos se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo en esta ocasión nos presenta esta maravillosa pulsera súper elegante muy fácil de hacer con dos tipos de tupí y mostacillas cristal plateadas vamos a ver a continuación cómo está hecha esta pulsera tomamos ocho mostacillas que formaremos una anilla con todas ellas pasando la aguja de nuevo por las ocho mostacillas y reforzamos volviendo a pasar otra vez y al final de haber dado la vuelta anudaremos le damos un nudo o dos los que queráis para asegurarnos que no se se nos afloje la labor y tomamos dos tupí de 0,3 un tupí de 0,6 iremos alternando el tupí de 0,3 con el de con el grande de 6 así hasta completar la medida de la largura de la pulsera tenemos ya la medida de la pulsera al final insertamos dos tupí y tres mostacillas un cierre y tres mostacillas volvemos por uno de los dos tupí tomamos otro de 0,3 o sea de los marrones pequeños y lo vamos pasando por el grande y así hasta el final de la pulsera tomaremos uno marrón pasaremos por el grande y lógicamente el marrón nos va a quedar al aire es tomar uno y pasarlo por el tupí ambar y así como os digo hasta completar la pulsera hasta el final de la pulsera esto no tiene ninguna complicación porque es tomar uno y pasar por el otro de la misma manera que tampoco tiene complicación la primera vuelta que es ir insertando los dos tupí intercalando uno y otro y así como os digo hasta el final de la pulsera Una vez hemos completado esta segunda vuelta, salimos hasta donde tenemos los dos tupís, tomamos otro y pasaremos la aguja por la que tenemos más alejada la salida del hilo. Damos la vuelta por las mostacillas, así acabamos de reforzar un poco más la anillita. Daremos la vuelta y volvemos para atrás. Pasamos por dos de los tupís que tenemos aquí. La siguiente vuelta será tomando cinco mostacillas cristal plateadas. Esas cinco mostacillas van por encima del tupí ámbar y para ello lo que hacemos es pasar la aguja por el marrón por el tupí de 0,3. Tomamos cinco, pasamos por el tupí y así lo vamos cumplimentando y confeccionando la pulsera hasta terminar de dar la vuelta. Lo mismo haremos por el otro lado. Hasta aquí ya veis que es todo muy fácil, estamos ya en la segunda vuelta. Y una vez tengamos completada esta vuelta, esto ya es el final. Pasamos al otro lado, pasando por uno de los tupís, y salimos a la mostacilla central de lo que acabamos de hacer, o sea, la que haría la número 3 o la que está en el centro. Ahora tomamos tres mostacillas y pasamos por la mostacilla base. A continuación tomamos un tupí marrón, pasamos por la segunda y tercera mostacilla, tomamos tres mostacillas y pasamos por la mostacilla base. Y la siguiente. Ahora saltaremos una mostacilla de base por cada lado del tupí de la vuelta anterior, tomamos otro tupí y como veis insertamos en la segunda y tercera mostacilla. Volvemos a tomar tres mostacillas más y la pasaremos por la mostacilla base. La base y la siguiente. O sea, saltamos aquí una mostacilla anterior y posterior al tupí que teníamos de la vuelta anterior y colocamos otro tupí más. Pasamos por la segunda y tercera y así completaremos la vuelta hasta el final. Igualmente por cada lado. Estamos ya en el segundo lado. Ya veis que nos está quedando una pulsera súper elegante, muy fácil y muy bonita. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!